Bueno, definitivamente yo tengo que quitar el contenido personalizado de mi Sims 3 porque vean, otra vez apareció este horrible traje, entonces voy a tener que sacar todo. Lo siento. Hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, soy Deida y bueno chicos, aquí estamos en la casa de mis queridos Sims en la serie de criaturas míticas enseñando a la pequeña Agatha a ir al baño a las que? A la una de la madrugada, sí, porque sí, pues sí, a esa hora la señorita se le antojó, así que aquí estamos intentando que la señorita tenga un buen entrenamiento. Toda la gente está dormida, aunque están por des... ¡Ay Dios mío! ¿Ya te despertaste? Oh, bueno, lo despertó la angustia de dejar la tarea pendiente, así que bueno. El pequeño nuevo integrante de la familia está por aquí, que aquí está, dormidito, bien a gusto, después de haberse comido el pipí de la abuelita. Pues ahí está. La abuela no sé dónde anda, la abuela es una callejera, creo que anda afuera. Ah no, que hasta mira, dormida, arca arriba, soy levanta falsos. Nuestra bella y hermosa Elaida está dormida, muerta de cansancio, pero también está por despertar. No sé por qué van a despertar a esta hora, pero bueno, este hombre pues ya está listo para todo. Y bueno chicos, vamos a ver el día de hoy qué vamos a hacer, todavía no estoy segura. Pero pues queremos empezar con esto. Bueno, ya que nos hemos levantado tan temprano, bueno, de madrugada, nadie tiene sueño en esta casa. Vamos a enseñar a Agatha a caminar un poquito. Así que pues ven Agatha, ya que no tenemos sueño, ven te vamos a mostrarte por qué la vas a sacar para afuera. La lluvia, ¿estás loco? ¿A dónde la llevas? ¿Estás enfermo? Ok. Es que hay una creencia que dicen en los antepasados Sims, que poner a los niños descalzos en el piso, en la tierra, pues hace que las piernitas agarren fuerza. Y pues acá, Sebastián piensa lo mismo. Sebastián se llama, ¿verdad? Esteban. Esteban, perdón. Ya te ando cambiando el nombre, Esteban, perdón. Esteban piensa que hacerlo, aparte, bajo la lluvia, eso hace que se intensifique la fuerza mágica que tiene la tierra para hacer crecer, para hacer que las piernas sean fuertes. ¿Qué es esto? Es una piedra. Si nos cae un rayo va a ser tu culpa, ¿viste? Bueno, Esteban piensa que es buena idea que la niña ande descalza en la lluvia para caminar. Así que, ¿qué le podemos decir? Es el padre, no podemos decirle que no haga eso. ¿Ya acabaste tus deberes? No sé si ya acabó los deberes este muchacho. ¿Qué es esto? Maqueta. Hacer regalo. A ver. ¿Por qué no nos enseñan lo que traes de la escuela? Mira qué chido está esto. Aquí lo puedes dejar, mira, perfectamente. Oh my God, mira lo que hizo. Está muy bonito, Ron. ¿Por qué no nos lo mostraste antes? Quiero saber si acabaste la tarea. Bueno, pues sí. Sí acabó con la tarea. Ahora. Aquí está la señorita dormida. Y... Pues aquí estamos. Ah, ya tienes sueño. Ya métela. No seas así. A ver, agárrala. Ah... Vamos a acostar a la gata. Ya vamos, ya vamos. Ah... Mantener tu impresa con los rebeldes es difícil cuando no te dedicas el tarea. Ay, pues es que soy padre de familia. ¿Qué quieren que haga? No puedo. Se hizo un nuevo atuendo. Bueno, le quité. Le quité más bien porque tenía un traje que la hacía ver como un extraterrestre. Y pues le quité el traje. Así que ya. Bien mojaditos nos vamos a la cama. Ay, Dios mío. Sí, ya tienes sueño, pobrecita. Esteban, vas a tener que cambiarte, quitarte esa ropa mojada. Mira nada más. Ay, Esteban. No te digo. Vamos a cambiar el atuendo. Le vamos a poner el atlético, no, el cotidiano. Y luego, pues... Ah, vamos a comer algo. O sea, mi desayuno, no tomar, comer sobras de lo que haiga. De lo que haiga. Hay muchas sobras, de todo hay. En esta casa. Ya duérmete, pues. Que no tenías sueño, te salimos otra vez para afuera. Bueno, aquí estamos en medio de una tormenta. Pero miren qué guapa se ve el Aida con ese vestido. Dios santo. Se ve hermosa. Nada más el peinado, mija. Pero bueno, ni modo. Estoy despertando a Agatha porque tiene un poquito de hambre. Así que vamos a darle biberón. Darle de comer en el suelo. Darle de comer en la... Bueno, vamos a darle de comer en la silla mejor. Vamos, vamos, mi reina. No sé quién diablos nos está marcando. Vamos a responder. Ok. A ver, ¿quién rayos? ¿Quién rayos? Dar de comer en la silla. ¿Quién es? Por lo menos dinos quién fue. Ok, no nos quiere decir. ¿Tú también tienes hambre o es Agatha la que tiene hambre? Es Agatha la que tiene hambre. A ver, sí. Es Agatha. Así que ahorita le vamos a dar algo de comer. Esteban está esperando que se lleguen las nueve. Ya se te pasaron, mijo. Para ir a hacer esto. Así que vámonos. Vete a hacer lo que tienes que hacer. Ya, deja esa guitarra. Deja estar jugando, Esteban, por favor. Vete a trabajar. A ver qué haces. Ya voy, ya voy, dice Esteban. Ok, ok. No me quieres en la casa. Bueno, me voy, me voy. Bueno, ¿qué es aquí? Alcanzó el nivel 5 en la guitarra. Perfecto. Vamos a darle que... Muy bien. Lo compartimos. Mañana creo que es el cumpleaños del gatito. Va a crecer. Así que ya deja de ser un bebé. Y come, por favor. Ok, sí, sí está comiendo. Muy bien. Me encanta que comas. Por mientras, vamos a ver. Vamos a recoger esta ropa. ¿A dónde vas? ¿Qué pasa? ¿A quién le ladras? Hay alguien afuera. Un hombre con gorra extraña. Muy preciosa. A ver, amistoso. Vamos a pedir... No. Eh, refuerzo. Afecto. Vamos a abrazar. Vamos a abrazar. Dice que hay un hombre extraño con gorra extraña afuera. Pero yo no veo absolutamente a nadie. La tormenta está bien fuerte. ¿Por qué lloras? Estás desesperada con tanto crío, ¿verdad? Yo también me volvería loca. Yo también me volvería... Qué Dios mío. A ver, vamos a... Vamos a ponerla aquí. Poner a Agatha en el columpio. Porque la desperté para que comiera. Así que Agatha todavía tiene un poquito de sueño y puede dormirse en el columpio. Vamos a ponerla en el columpio. Ven, princesa. Vengan, mi princesita. Vamos a acostarte aquí. Para que descanses otro ratito. ¿Sí? A ver... Muy bien, corazón. Sí, Bilbo. Qué bonita. A ver, vamos a ver cómo se pende esta madre. Encender en velocidad lenta. No llores. Me pones nerviosa. Te estás comiendo la comida de hechizos. Hechizos se llama, ¿verdad? Sí, deja la comida del gato, por favor. La abuelita piensa que todo es de ella. Vamos a recoger la ropa sucia. Y necesitamos ir al baño. Dios mío, este bebé nos manda al baño y a dormir a cada rato. ¿Quién llegó? Se me olvida que tengo Shasha. Deja de estarme criticando. Te corro. Yo no entiendo por qué tengo mala fama. Si yo me porto bien, ni siquiera salgo de mi casa. Sígueme criticando y vas a ver, babosa. Me critica. Y es mi sirvienta. Vamos a tener que usar el baño de arriba. A ver. Ya tengo todo aquí bien puesto para el gatito. Casas y juguetes y de todo para que se entretenga cuando crezca. Yo no me he fijado si la sirvienta hace la colada. Pero mientras son pedazos o manzana, lo hago yo. Voy a usar el baño de mi hijo. Mi hijo ya está en la escuela. ¿Y la pequeña sí se durmió? No, pero está entretenida en el columpio. Así que eso es lo que cuenta. Qué linda. Necesitamos ponerle otro cabello. Ay, rayos. Ya se descompuso esto y Esteban no está. Así que hay que llamar al técnico para que venga a reparar esto. Vamos a llamar al técnico para que nos repare el baño. Señor técnico, auxilio. Quiero ver si la niña... Ay, ya se quedó dormida, pobrecita. Este animalito va a acabar con nuestros muebles. Todo destruye, a todo le rasca. En serio que yo no había visto un animalito tan destructivo. A ver, vamos a regañarlo. O sea, tan chiquito. Y me haces un destrozo. Pero destrozo total. Y Esteban no dice, no, tú lo querías, ¿no? Ahora te aguantas. Pues sí, pero hay que educarlo. A ver, vamos a ver, amistoso, romántico. Quiero darle un beso que hace mucho que no romanceo con esta mujer. Vamos a abrazo amoroso, cariñito. Ay, Dios mío, ¿por qué corres de esa manera si no me voy? Ay, besito, besitos. Sí. Tan linda ella. Ay, Dios mío, los besos que se dan los Sims 3, en serio. Nada que ver, ¿verdad? Nada que ver. Y a ti, ¿qué necesito reforzarte? A ver, vamos a ver. Creo que no necesita refuerzo de nada. Creo. Mira, ella es una perrita feliz, ella. Sí. A ver, refuerzo. Elogiar por ser mascota no destructiva. A ver, mira. A uno lo vamos a regañar por ser destructivo. Y el otro por ser destructiva. Espero que te estés dirigiendo a tu cajita de arena, ¿eh? A ver. Sí, sí, sí. Creo, creo que sí. Muy bien, vas por buen camino. Nada más quiero ver a dónde vas. Nada más quiero ver. A ver, quiero ver. A ver, sí te estoy vigilando. Ni me voltees. A ver, sí te estoy vigilando. Ok. Muy bien. ¿Ven qué bonita ella? O bonito. No sé qué será. Perfecto. Muy bien. Muy, muy bien. Me encanta. Vamos a hacerle el refuerzo también. Elogiar por... Por ser mascota limpia. Claro que sí. Ve y elogialo. Andale, ya lo regañaste. Ahora elogialo. Y tú, deja de estarme haciendo caras. Porque te voy a correr. Ok. A ver, a ver, a ver. Ven acá. A ver, ya saquen a Agatha. De aquí, de aquí. Vamos a ver. Enseñen a hablar. Ya saquen a Agatha de la silla, por favor. Un columpio. ¿Ya saliste de la escuela? Ok. Ya, ya salí. Vamos a ver. Mira. Esta es una mariquita. Y este, escarabajo de agua. Vamos por el escarabajo de agua. Uy, no veo nada. Ustedes ven algo aquí. Yo no veo absolutamente nada. Estoy ciega. Yo no lo miro. Dios mío. Ya los alcancé a ver. Pero es que están. Están que no se dejan ver. Está súper oscuro. No puedo ver esto. Bueno. Vamos por los escarabajos de río. Y luego, ¿qué más? Oh, también necesito una mariquita. Ok. Pero vamos con los escarabajos. Jórrele porque ya no los puedo ver. No va a quedar ciega de por sí. Me encanta como Ron usa su escoba. Imagínense. Es que en serio. Yo pienso que la serie debió de haber seguido con Ron. Y dejar que la... Que la... No sé. Que las generaciones fueran según como fuera. Hombre o mujer. Como sea. Que pudiéramos elegir. Muy bien. Ya tenemos los escarabajos. Ahora vamos a ver. Me equivoco de botones. Ay, 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 ay. ¿Qué pasó? También decía que las mariquitas. Así que vamos por la mariquita. Yo no veo la mariquita por ningún lado. Pero vente que según está por aquí. Es que en serio. Yo veo esto súper oscuro. Acá está. Apenas si le alcanzo a ver. Bueno, Ron va a atrapar ahora a una mariquita. Correle, Ron. Y mientras tengo que vigilar aquí todo esto. Esteban ya tiene sueño. Ok. Creo que todo va bien. Todavía podemos ir por la mariquita. Vámonos. Vámonos por las mariquitas. En serio. O sea, el lugar me encanta. Yo soy feliz jugando aquí. Pero sí es que es súper oscuro. ¿Qué es esto? Mira, un pajar. Un periquito. Ahorita vamos por el periquito. Ah, mira. Estamos cerquita. Muy bien. Ya tengo las mariquitas. Ron acaba de encontrarse un periquito en la tormenta. Y siente que lo está rescatando. O sea, vamos a llenar la casa de animales. ¿Por qué no? Ven aquí. Ven aquí. Ven. Ay, cosa más hermosa. Ron acaba de hacerse amigo de un periquito. Lo vas a guardar. O sea, ¿cómo le vas a llegar a la casa de tu mamá y le vas a decir dónde está el periquito? Llevar, liberar, jugar con el periquito. ¿Cómo vas a llegar a la casa de tu madre y le vas a decir que tienes un periquito ahora? Mira. Ay, bonito periquito, ¿verdad? Sí, muy bonito. Muy, muy bonito. Pero no. No te puedes quedar con él. Bueno. Allá va el señorito con el periquito en el hombro. No sé qué te va a decir tu madre porque ya tenemos perro, gato y nada más faltaba el perico, ¿eh? Ay, Dios mío. Esteban, ni sabes, no sabes lo que te traen. Ay, Dios mío. ¿Cómo nos llaman? ¿En serio? A ver. ¿Quién? Estás enseñando a la niña a hablar. A ver, vamos a responder el teléfono ya. ¿Qué? Déjala. Es un primer intento también, tú. Vamos a comer. Vamos a comer sobras toda la vida nosotros. A ver, tú también ya tienes hambre. Come algo. Come sobras de lo que sea. A ver. Ah, entrega. Entrena a los niños, eh. Bueno, pues es Esteban y tiene que hacerlo. Aparte, es parte de su trabajo, así que ni modo. Uy, todavía estás aquí. Oigan, ustedes se están revelando muy feo, ¿eh? No, 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 no. Ay, ¿dónde está el esfuerzo? Regañar por ser mascota aventurera. Ser mascota destructiva. Dale. Espérate. Nos van a dejar sin muebles y sin casa y sin nada. Dios mío. La casa se me hace muy pequeña. Ya somos un montón. Necesitamos una casa más grande. O sea, no más grande, sino más espaciosa. Podría ser de 20 pisos y yo no voy a estar feliz. Necesito habitaciones grandes. Voy a ver si puedo aquí reformar un poco la casa para hacerla un poquito más amplia. Porque siento que... Siento que no. Que no cabemos. Siento que estamos hechos bol aquí. Ay, no, 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 no. Vamos a ver. Hola. ¿Por qué hueles a pájaro mojado? Ay, luego el niño. Tengo mucho sueño. Voy a comer algo rapidito y luego me voy a dormir. A ver, vamos a comer las sobras de waffles. A ver si se acaban los waffles y aunque sea. A ver. Deja ese animalito. ¿Dónde dejaste el pajarito? Nada más quiero saber. Ahí lo trae. Ok. ¿Por qué vienes tan sospechoso? Dice la mamá. A ver. Cuéntame qué traes. Nada, madre. Nada. Hmm. Bueno. Sea lo que sea, lo voy a descubrir. Dice la otra. Vamos a ver. Comamos. Siéntate y ponte a comer. Bueno. Hmm. Hmm. Comer. Vamos a comernos las sobras de ese pastel que está ahí. A ver, hijo. Dime qué traes. ¿Por qué vienes tan serio? Tienes cara de que hiciste algo malo. Y el niño. No. ¿Cómo crees? Nada más estoy bien. Nada más estoy cansado. Tengo sueño. Sea lo que sea, lo voy a descubrir. Lo sabes, ¿verdad? El otro que no es nada. Solo quiero dormir. Bueno. Vamos a dejarlo que duerma. Entonces, no te preocupes por el plato. Yo lo recojo ahorita que termine de comer. Tú vete a descansar. Ay, gracias, mamita. Y el otro acá. No, vámonos. Antes de que escuchen pillar al pajarito. Vente para acá. Gracias, madre. Buenas noches. Descansa. Descansa, corazón. Ándale, pues vamos a limpiar los platos nosotros. Esteban ya se fue a dormir y le valió una cura. No, en serio. Ya te hiciste. Ay, Dios mío. Vamos a tener que bañar a la pequeña gata que se nos... Ay, se nos ha cansado. Se me acabó la casa. Que se acaba de hacer. Es que les digo que está muy amontonado aquí. Mejorar... Bañar a... No, no, no. Era bañar a la gata. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Es el cumpleaños de hechizos. Ah, hechizos está creciendo. Bueno. Vamos a ver. Sí, estás creciendo, hechizos. Dale. A ver. Muy bien. Aquí celebrándole el cumpleaños de hechizos. Pero ya crece, por favor. Ya ha crecido hechizo. Por Dios, que es un gatotote. Es un gatotote, Dios santo. Enorme. Ok. Muy bien. Hechizos ya es ahora. Un gato adulto. A ver, vamos a ver. Bañar a mascota. Es que yo pensé que podíamos bañar a los niños aquí. Porque no la puedo bañar en la tina. Bueno. ¿Será que en el zinc la puedo bañar? No, está muy chiquito el zinc. Ok. Vamos a cambiar a Agatha. A ver, vamos a cambiar a Agatha. Necesito poner así de lejos porque a veces batallo mucho. Cambiar atuendo. Cambiar pañal sucio. Vente. Vamos a cambiar a Agatha. Vente. Ya voy, mamita. Ya sé que te ensuciaste. Ya. Ay, Dios mío. Estos nos van a dejar sin muebles, les digo. Oye, Hechizos, por favor. No, ¿cómo que elogiar? Regañar por ser mascota destructiva. Déjame el sillón, por favor. Qué bárbaro, Hechizos. Así mi gata trae mi arbolito de Navidad. Ya puse mi arbolito, por cierto. ¿Sí está limpia, oye? Ok, sí está limpia. Ay, cosita bella. ¿Qué tal si te enseño a hablar otro poquito? Enseñar a hablar. Vamos a enseñártela un ratito más. ¿Tú ya tienes sueño? ¿Qué haces aquí, Hechizos? Vamos a enseñarles a estar dormidos. Sí, ya sé. Ya voy, ya voy. Ah, la madre. Ya llega el bebé. Bueno, chicos. Yo estoy con estas. ¿Cuántos somos ya en la casa? Somos dos, cuatro, seis. Falta muy poco. Con este vamos a hacer siete. Ya no quiero ser ocho en la casa. Si esta chica... No, o chico, lo que sea. Porque no sé ni qué va a ser. Una. Si no sale bruja, El único hijo brujo que esté en la familia va a ser el que herede esto. Porque si no, nos vamos a quedar atorados aquí. Yo no puedo estar teniendo tanto hijo. El Aida ya va a llegar a una edad en la que ya no va a poder tener hijos. No sé si se va a quedar la generación así o cómo. Así que miren, o sea, ya. Que ella quiere disfrutar ya su vida. Entonces. Entonces. Si la bebé que nace ahorita es niña y no es bruja, Ron va a tomar el papel de el siguiente, el sucesor. Si es niño y no es brujo, Ron va a ser. O sea que se me hace que esta generación la va a continuar Ron. Y eso lo vamos a dejar ya al destino porque ya no podemos seguir más con esto. Entonces. Ahorita Ron es el sucesor. Si el que nace ahorita es una niña y nace bruja, es el destino que quiere que las generaciones sean dirigidas por mujeres. Y va a seguir así. Mujeres para toda la serie. Pero. Si en esta ocasión es niña y no sale bruja, Ron va a ser el sucesor. Si es niño, Ron va a ser el sucesor. Entonces aquí se define todo. Porque ya. Ya son demasiados niños. Ya es muchos capítulos. Yo ya quiero continuar con esta serie. Así que. De hecho. Yo siento que Ron se lo merece. Y bueno. Así sería. El primogénito que tenga las cualidades que son para continuar las. Lo que es el reto. Es el que debería de serlo. Así que. Es el destino. Yo ya no sé qué más hacer. Ya. Así que. Vamos al hospital. Nos vamos al hospital en estos precisos momentos. Lo siento por el que tenía sueño. Hay que llevarla al hospital. Hay que llevarla al hospital. Nos vamos corriendo. Espérate todavía. Bueno. Ya. El canguro. El canguro. Vámonos al hospital. Necesitamos un canguro. Espérate. 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 No. No. O sea. Tú llama a los. A la. Ay. Dios mío. Ya me. Ya estoy nerviosa. No puedo hacer nada. No puedo llamar al canguro. A ver. Tú. Tú. Llama al canguro. A ver. A. Servicios. A llamar. A servicios. Vamos a llamar a un canguro. Llama al canguro inmediatamente. Tú quédate quieta. No te. No te vayas. No te vayas a mover. Vamos a llamar al canguro. Sí. Ya sabemos. Ya sabemos. Ya sabemos. Dios mío. Ay. Dios mío. No hagas eso. Yo sé. Yo sé. Ay. Los ojos de esta mujer. Canguro. Llamar. Mira. Dios mío. Ya sé. Ya sé. No. No te pongas nerviosa. Tú tranquila. Y yo nerviosa. Dios mío. Ok. ¿Ya estás listo? Ahora sí. Llévala al hospital. Ahora sí. Ahora sí. Váyanse al hospital. Córrale. Córrale. Vámonos al hospital. Esteban. ¿Dónde estás? Córrele. Llévatela al hospital. Bueno, chicos. Wow. Qué rápido se pasó este embarazo. Ni me dio tiempo de nada. Yo siento que va a ser niño. No sé por qué. Pero siento que va a ser varón. Los músicos infantiles. Sí. Vamos. Vámonos. Vamos. Vamos. El bebé está por llegar. El canguro. Ay. Mi rey. Qué bueno que eres tú. Qué bueno que eres tú. Mira. Ay. Mira quién llegó. Mira quién llegó. Es este chico que te cuida como si de verdad te quisiera. Mira. Es que este muchacho sí que sabe cuidar a los bebés. Me sorprende. Ay. ¿Por qué a nadie le gusta mi planta? No entiendo. Ay. Yo entretenida aquí con el canguro y acá estos otros. En camino al hospital. Estamos en camino al hospital. No. Que no era el revés. Esteban. En serio. No. Sí. Ya entiendo. Es que los hombres se ponen nerviosos en esta situación. No me digas que todavía está tocando. El grupo de la vez pasada aquí. Ah. No. Es una bocina. Bueno. Estamos viniendo al hospital chicos. Aquí se define todo. Tan bonita que te veías con ese vestido. Pero bueno. Vamos a ver qué va a ser. Si va a ser niño o niña. Esteban está muriéndose de sueño. Mira. Así nos pusieron en la cuna. Y tú. Ya estás dormido. Perfecto. Bueno. Aquí estamos en el hospital. Ya saben. Yo ya me cansé. Hice lo que pude. Esta historia tiene que seguir. Así que. Aquí se define todo. Es el destino el que quiere que se haga así. Me van a. Me van a matar. Pero yo tengo que adelantar esto. Vamos a ver qué es. Mientras vamos a vigilar. Que está haciendo nuestra pequeña Agatha. Que debería estar dormida. ¿Qué es esto? Te dejaron solita en la cuna mi reina. Pues que es para que te duermas. Si ya viene tu hermanito. O hermanita. Felicidades por el nuevo bebé. Creo que es un niño. Una madre feliz. Y un embarazo sin sobresaltos. Dan como resultado un bebé feliz. Dado que el embarazo de Elida. Se ha desarrollado también. Podrás elegir dos rasgos de. Ah. Es una niña. Partida para la niña. Juro. Y perjuro que yo pensé que iba a ser niño. Es que es el destino. Les digo. Todavía falta ver si es brujo. Bueno chicos. Considerando de que. Yo adoro la mitología griega. Tengo el nombre perfecto. Para nuestra. Nueva chica. Que no sé si será bruja o no. Pero le vamos a poner el nombre de bruja. Por si acaso. Y el nombre es. Circe. Circe es una. Bruja mitológica. Es hija de Helios. El dios del sol. Y de. Una ninfa del océano. Llamada Perseis. Bueno. Y esta bruja. Era experta. En. Lo que era. Lo de. Medicina. Y herboristería. Así que bueno. Y pues ella. Y bueno. Y cosas de las que ella. Podía hacer como bruja. Era transformar a humanos. En animales. Como lobos. Leones. Cerdos. Cualquier animal. Que quisiera. Hacía que sus enemigos. Olvidaran. Su casa. Sus familiares. Con pociones mágicas. Bueno. Y un poquito de mitología griega. Circe. Fue la responsable. De que toda la. La tripulación. De. Del odiseo. Se convirtieran en cerdos. Así que bueno. Es una bruja. Que le gusta hacer maldades. Y es un gran nombre. Y es una gran historia. Así que para los que quieran verla. Búsquenla. Es Circe. Mitología griega. Pueden buscarla. Vamos. Ahí está. Dios mío. Esto. No lo podemos elegir. Ya. Ya aprendí. Vámonos. Ahí está. Bueno. Y esto es lo que cayó. Sueño profundo. Se nos va a dormir en todas partes. Y le encanta estar al aire libre. Bueno. Pues ahí está. Es lo que le salió. Así que es lo que le vamos a dejar. Y vamos a ver. A ver. Vámonos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Quiero ver. Por favor dime que no salió. Sí. Ya vi. Ya vi. ¿Por qué pasa esto? Odio esto. Es que no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vean esto. Déjenme ver si lo puedo arreglar. Voy a quitar ahora sí todo lo que he descargado. Y a ver si se arregla. Porque no quiero enterrar a otro bebé. Bueno. Antes de continuar. Circe. Es esta. Y no sale nada porque está así. Vamos a ver. En relaciones. Vamos a ver. ¿Dónde está la bebé? Nada más quiero ver si Ron es el que va a continuar o no. Y se me hace que es esta. Circe. Hija. No señoras y señores. Es que esto no puede ser. ¿Quién? Él. ¿Quién es este? Genaro. Franco. Genaro Franco. Que no es el medio hermano de... De... De Ron. Es el hijo de... Pa... De Pedro. Bueno. Bueno chicos. Pues no me salió bruja. Al parecer. No. No sale brujo. Entonces. Lo siento mucho chicos. Pero el destino habló. Y Ron es el que va a continuar la generación. Y déjenme ver si puedo arreglar esto. Bueno. Bueno. Pues ya quité el contenido personalizado. Bueno. Casi todo. Van a notar a... Laida algo diferente y cambiada. Porque su piel se borró por error. Ya no la puedo recuperar. La tengo desde hace mucho. Así que no sé ni siquiera cómo se llama. Ni cómo. Ni dónde la saqué. La niña. Pues se le quitó esa cosa larga que tenía. Pero está desaparecida. Es un fantasma. No la puedo ver. Es una niña invisible. Así que. No sé qué más hacer. Ya. Ya quité todo lo que creo que es. No sé. Bueno. Ya llegamos a la casa. Y no. No se puede ver la niña. Y tampoco se puede elegir para hacer nada. Así que. Tengo que tener cuidado de dónde la dejan estos. Porque. Se me desaparece. Y no la voy a poder agarrar en los brazos. O qué sé yo. Quiero ponerla acá en el. En el columpio. Mira qué bonito el vestido de Laida. Me encanta. Bueno. Vamos a ver si. Si la puedo poner aquí en el columpio. Y ver si desde el columpio puedo. Agarrarla o cambiarla. A ver cómo. O sea. Necesito ver cómo funciona esto. Porque vean. No se le ve absolutamente nada a la niña. No. No está. Está totalmente desaparecida. Vamos a ver. Ok. Si la ponemos aquí en el columpio. No será que aparece o algo. Yo pienso que. El error estaba en la piel. En la piel que. Con la que nació la bebé. Y. Si la quité. Pues. Está desaparecida. Como cuando los Simpsons. Le quitas la piel así. Y. Aparecen todos negros. Así. Pero miren. Es que no la puedo agarrar. No. No la puedo elegir. No. No hay manera de elegirla. No me lee la bebé. Aquí aparece el plumbo. Pero. Me manda para acá. Para la pared. Como si la bebé estuviera acá pegada. En esta parte de arriba. Pero. Miren. Déjenme la pienso. Miren. Me baja. Si ven. Como si la bebé estuviera dentro del plumbo. Así. Así parece. Entonces. No. No se puede. Está invisible. Y no hay señas de que sea. De que esté por ahí. O sea. Solo me manda. La cámara me manda. Al plumbo. Debería de mandarme aquí. A donde ella está. Supuestamente. Pero cuando pongo. La cámara. Que siga a la bebé. Me manda directamente al plumbo. Bueno. Ya estoy aquí. Tratando de. De elegirla. Para ver si le puedo cambiar el pañal. O algo. Para que. Pues sí. Para que aparezca. Pero no. Miren. No me sale. Sale como si no trajera nada. No quiero borrarla. Porque ya sería la segunda bebé. Que perderíamos. Entonces. Quiero ver si podemos salvarla a ella. Porque es lo que le pasó a su hermanita. La primera. ¿Se acuerdan? Entonces. A la primera. Pues sí. Tuvimos que. Decir que. Falleció. Pero. No quiero que pase lo mismo con ella. Entonces. Voy a ver cómo le hago. Y bueno. Por otro lado. Pues les digo que eliminé las pieles. Por error. Así que. Mientras no me descargue nada. Voy a tener que ponerles algo diferente. A Gata. Por ejemplo. Ven que está. Negrita. Es porque no tiene color. Yo pienso que es lo que le pasó a la bebé. A la bebé que nació. Pero. En vez de que salga así. Pues toda negrita. Sale desaparecida. Entonces. Por ahora voy a poner a Agata así. El peinado. Pues así la voy a dejar. Muy bien. Creo que así está muy bien. Así que. Ya voy a ponerles piel diferente a todos. Porque van a andar muchos sims. Así creo. Ay no. Qué horror. Miren qué linda que quedó ella. Está preciosa. Esteban. Pues parece ser que no tiene piel personalizada. Eso es una ventaja. Pero tiene sueño. Vamos a mandarlo a dormir. Pobrecito. Ha sido una noche larga. Nació una bebé invisible. Es mucho que digerir. Vamos a ponerle aquí. Vamos a subirles mejor esto. Porque. Quiero ver qué hago con esta niña. Estoy pensando. No crean. Estoy pensando. Estoy preocupada. Porque vean. No puedo. No puedo jugar con un bebé invisible. Me da tristeza. Porque la etapa de bebé en los Sims 3. Es muy bonita. Traerlo así para todos lados. Y todo eso. Pero es que vean. Ya se me desapareció aquí en el piso. No la dejes ahí. Que se te va a perder la bebé. Ay no. No. No la puedo agarrar. No puedo agarrarla. A ver. ¿Qué hago? No la puedo agarrar ya. ¿Cómo le hago? A ver. Esteban la va a agarrar creo. Sí. La va a agarrar. Bueno. Lo bueno es que. Son buenos papás. Y no la van a dejar llorar. O lo que sea. A ver. Vamos a cambiarle. Ok. Esteban le acaba de cambiar el pañal. Y no funcionó. Sigue siendo invisible. Así que. Vamos a recurrir. A algo que no quería hacer. Pero que creo que va a ser la única opción. Bueno. Vamos a continuar aquí la historia. Así que ven. Vamos a limpiar eso. Que ya hicieron un cochinero. Acá en la caja de arena. Y tenemos a la niña invisible aquí. Pero eso va a cambiar dentro de poco. No te preocupes. Vamos a ponerle la velocidad lenta. Pero mientras. Necesitamos mantenerla a salvo. Así que la voy a dejar aquí. En la cita esta. Tenemos que continuar con la historia. La bebé no va a morir. Así que bueno. Vamos a limpiar un poquito. Esteban por favor límpiame estos platos. Porque el día de hoy. Vamos a organizar un cumpleaños doble. Así es. Porque. Bueno. Es el cumpleaños de Ron. Definitivamente. Es el cumpleaños de Ron. Y se podría decir. Que también es el cumpleaños de Circe. Porque acaba de nacer. Pero hagamos de cuenta. Que acaba de pasar un año entero. Vamos a hacerla crecer. Y esperemos que haciéndola crecer. Pues ella. Deje de ser invisible. Esa es la última opción que tengo. Me gustaría tenerla de bebé. Y disfrutarla. Pero no. No podemos. Por otro lado. Está Agatha acá. Jugando con su mesita de juego. Esta preciosa noticia. Por la ciudad. Circula rumores de que. Esteban. Tuvo un hijo. Fuera del matrimonio. Por eso tenemos mala fama. Ya decía yo. Bueno. Bueno. Entonces pues. Vamos a celebrarle el cumpleaños a Ron. Y a Circe en el mismo día. Así que bueno. Ni modo. Abuelita. ¿Qué vas a hacer? Mira. La abuelita va a conocer a la cartera. El cartero pasado lo hizo correr. Nada más que no lo pude grabar. No me acuerdo si lo grabé o no. Pero creo que no. Pero es que. Abuelita. Como que tiene. A un pleito. Un pleito muy grande. Con los carteros. Sí. Mira. Ahí va. Dios mío. En serio. Si sigues así abuelita. No nos van a dejar más el correo aquí en la casa. O sea. Ay no. Qué horror. Corre abuela. Corre. O sea. La abuela. Persiguiendo los carteros. ¿Por qué no? Sí. ¿Qué mandamos a hacer a Esteban? Esteban lo mandamos a ir a comprar un pastel. Porque sí. Es el cumpleaños de los chicos. Así que vamos a comprar comestibles. Porque vamos a comprar un pastel de cumpleaños en estos momentos. Y esperemos que haciendo crecer a la bebé. Pues se le quite lo invisible. De nada sirve tener un bebé invisible en la casa. Así que. Pues. No es falta de reglas. O qué sé yo. Es simplemente que no podemos jugar con una bebé invisible. ¿Dónde está el pastel? Vamos a ver. Pero es que siempre compramos el mismo pastel. ¿Dónde está el de chocolate o el de hamburguesa? ¿O es en los Sims? ¿Es en los Sims 4? Ay no me acuerdo. Nada más tenemos un solo pastel entonces. Bueno. Cumpleaños. Ahí está. No importa el sabor. De todos modos. Se va a quedar en el refri por años. En serio. Esta gente ha comido sobras toda su vida. Muy bien. Ya está. Vámonos a la casa entonces. Para. Para celebrar el cumpleaños de estos dos. A ver. Agatha. ¿Por qué está triste? Ahorita no tengo tiempo para las cosas. Pobrecita cara. Agatha. Alguien que le cambie el pañal inocente. Vamos a ver. Cambiar pañal. Ok. Muy bien. Andale. Tu bebé está sucia. Pobrecita. Esteban. Ya llegaste. Ay cariño. Ya llegaste. ¿Trajiste el pastel? Sí. Sí lo traje. A ver si es el pastel mágico. Y hace que nuestra bebé aparezca. Ay. Vamos a sacar el pastel. ¿Dónde está? Muy bien. Se celebra cumpleaños de Circe. Y de. ¿De quién era? De Ron. A ver. Circe. Vamos a celebrarle el cumpleaños. Para dar una fiesta de cumpleaños. Que vengan todos. Sí. Claro que sí. Vengan todos. Vengan todos. Porque es el cumpleaños de. Ay. No me digas que no puede. Porque no me aparece el ícono de soplar velas. A ver. Pérame. Otra vez. A ver. Soplar velas. Circe. No me aparece el ícono. ¿Por qué? Esteban. ¿Qué pasa? Oh. ¿Eh? Oh. Ok. 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 Bueno. No sé por qué razón le apareció a Elida que la agarre. Yo. Ya me había asustado. Dije. ¿Cómo que no me deja soplar las velas? Entonces. ¿Qué hago? Bueno. Sí. Ya. Bueno. Chicos. Vamos a ver. Crucen los dedos para que funcione. Y que la Circe aparezca. Por favor. Porque si no. Ya no sé qué vamos a hacer. Por favor. Aparece. Entonces. Es una bebé invisible. Vamos. 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 Momentos de suspenso. Se viven aquí en la casa de esta familia. A ver si la bebé aparece o no aparece. No pongan esa cara. Oye. Te ves linda sin la piel personalizada. No estás. No estás fea. Estás linda. Te voy a tomar una foto. Foto al bebé invisible. Al cumpleañero. A la cumpleañera. Invisible. Vamos a tomarle fotitos. Para que salga. No puedo creerlo. La bebé invisible. Es que en serio. En serio. Ok. Sí. Sí. Bebé invisible. Ahí está. Dale. Muy bien. Bueno. Se acaban de soplar las velas en esta casa. Ahorita sigues tú, Rone. Nadie parte el pastel. Porque hay dos cumpleañeros. Y vamos a usar el mismo pastel. A ver. Solo quiero saber si vas a aparecer o no. Bebé. Por favor. No la vayas a pisar, Rone. Ya la pisó. Ok. Rone. Estás pisando a tu hermanita. Quítate de ahí. Ok. Vamos a ver si aparece. En serio. Frusa los dedos. Estoy bien nerviosa. Ojalá y sí aparezca. Dale. Dale. Por favor, Rone. Por favor. Dime que sí va a aparecer. Dime. Ay. Sí. Ay. Es rubia. Como su papá. Ay. Mira. Qué linda. Ay. Sí, que sí. Que apareció. Qué linda. Ok. Yo estaba yo toda asustada. Pensé que no iba a aparecer. En serio. Qué miedo. No agarres pastel. Oh. Agarro pastel. No. ¿Por qué haces eso? Quería que Rone compartiera su pastel. Ay. Dios mío. Se me fue la cámara. Vamos a tener que comprar otro. Lo bueno es que está cerca. O sea. Vivimos cerca de la pastelería. Así que. Vamos a ver. Ay. Cómo se me atraviesan las mendigas paredes. Cómo me desespero. A ver, Rone. Es que. También tú te viste lento. Tenías que haberte puesto rapidito en el pastel. Para poder tomar la foto. Pero vamos a ver a Circe en todo su esplendor. Vean cómo nos ve feo. Como dice. No, no me dejaste vivir mi bebé. Mi bebé. Mi vida bebé en paz. Pero bueno. Ahí está. ¿Vean? A ver. Ay. Mi niña chiquita. No puede bajar las escaleras. Pobrecita. Mi reina. Déjame. Te voy a teletransportar para acá. A ver. Vamos a teletransportarla. Yo que no quiero batallar. ¿Vean? Ok. Ya está. Oh. Miren. Está completo. Se me hace que sí se pueden soplar las velas así. A ver. Déjame cancelo aquí. A ver. Coger un trozo. Ah. No se puede. En serio no se puede. Yo pensé que sí iba a poder. Ay. Rayos. Bueno. Aquí estoy comprando otro pastel. Sí. Bueno. Ya está el pastel. Nada más estamos esperando al papá. Que ya llegó. Pedro acaba de llegar para celebrar con su hijo. Padre siempre ha estado presente en los cumpleaños del muchacho. Así que no podemos excluirlo de eso. Había invitado también al hermanastro. Pero el hermanastro como que la mamá dijo. Ni madres. Tú no vas. Pero bueno. Este Pedro sí llegó. Así que vamos a saludarlo. Ándale Ron. Apúrate que quiero que soples ya esas velas para que crezcas. Y bueno chicos. Vamos a ver. A ver a qué horas. Mira. La niña tiene hambre. Espérame. Déjame. Ya vamos a partir el pastel mija. Espérate. Dame un momentito por favor. Bueno. ¿Qué? ¿Traes dolor de estómago? ¿Qué onda? ¿Te andas haciendo? ¿Quieres ir al baño? ¿Qué onda? ¿Aquí hay baños? ¿Puedes usar un baño si quieres? Claro que sí. A ver. Vamos a ver. Alguien baje a esa niña de la periquera. Por favor. Ok. Ya. Vamos a soplar. Vamos a soplar las velas con Ron. A ver. Ay. Pero como lloran estos niños. Qué bárbaros. Todos los niños lloran en esta casa. Parece que los... No pueden. No. No vi. No sé. Vamos. Ok. No se me atraviese señora. Por favor. Bueno chicos. Pues Ron acaba de crecer. Y por lo que pinta esta historia. Parece ser que Ron ha luchado mucho. Por ser el patriarca de la familia. Y se lo ha ganado a sudor y lágrimas. Así que bueno. Lo que es tuyo. Nadie te lo puede quitar. Y hasta ahorita. Pues Ron es el heredero. Y bueno chicos. Aquí estamos celebrando el cumpleaños. Ya para despedirnos. Pero no podemos despedirnos. Sin que Ron sople sus velas en su cumpleaños. Con todos los niños llorando. Pero soplando velas. Vente. Vente. Puchachita también. Puchachita. Celebrale el cumpleaños a mi bebé. Por favor. A tú que no sores tanto. Mira Ron. Tiene tu deseo Ron. Mi deseo es ser el patriarca de esta familia. Y si. Lo vas a hacer. Con lo que se ve. Vas a hacerlo. Bueno. Ron ha pedido su deseo. Ha soplado sus velitas. El destino habló. Y al parecer. Tenemos heredero. Siempre lo ha sido él. Y pues. Ni modo chicos. Así tiene que ser. No puedo tener más hijos. Esta mujer ya está cansada. Tengo miedo de que me salga algo. Que hago en el juego. La partida. Que se yo. Así que Ron. Se queda como patriarca por ahora. No sé. No sé qué pueda pasar. Por ahora. Yo pienso que es lo correcto. Y vamos a ver. Vamos a esperar a ver qué pasa. Espero que les haya gustado mucho. El capítulo del día de hoy. Si es así. Déjame un like. Déjame un comentario. A ver. Déjame un poquito aquí. Ya saben. Suscríbanse. Si no lo están. No podemos elegir nada. Así que nada más. Le vamos a dar a los dados. Y es atlético. Muy bien. Ahí está. Y bueno. Vean. Oh my god. Qué guapo. No. Sí. Ya me convenció. Es el patriarca. Tiene que ser el patriarca. Vean. Qué belleza de niño. Me despido. Guapísimo. Es el chino. 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 ¡Gracias!